Buenos días, Maribel Díaz, miembro del Buro Político. Me corresponde hoy llevar la vocería de este cuerpo. Bueno, en primer lugar, queremos informar a la opinión pública que hemos revisado tres temas que vamos a desarrollar el día de hoy. El primero de ellos, de connotación nacional, es la promulgación de la Gaceta 4.953, de fecha 15-11-2022, la cual nos sorprende. Y nos sorprende porque es una Gaceta que establece una nueva reducción en la calidad de la educación. Y lo señalamos en la calidad de la educación por cuanto se reduce en educación básica a 5 horas la carga académica. Las actividades de aprendizaje que durante más de 15 años en los planteles de educación básica tenían un horario integral mañana y tarde, ahora se ven reducidos a 5 horas. Se establece un horario que dura 5 horas, bien sea en la mañana o en la tarde, en el sistema de educación básica. También nos llama la atención que esa Gaceta Oficial establece que la organización del horario está dentro de los planteles educativos y fuera de los planteles educativos. Ahora vemos, se establece que la institución educativa dicta la formación en los planteles educativos, pero los padres y los representantes pueden manejar la opción de que sus hijos vayan a las comunidades. Nos llama la atención porque nosotros vemos que la realidad nacional, nosotros no vemos en las comunidades las condiciones adecuadas para que los niños, las niñas y los adolescentes tengan una atención integral en las escuelas y en las comunidades. Nosotros consideramos que esta Gaceta Oficial lesiona la calidad de la educación, no consideró la consulta nacional que establece el marco constitucional y tampoco está resolviendo las condiciones laborales de las y los trabajadores de educación. Ahora vemos, en el artículo 6, la institución de educación pública establece el horario, cuando se establece un horario integral, los profesores, las profesoras que trabajan el horario integral, ahora van a trabajar dos turnos. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿esos dos turnos van a ser solo académicos o van a llevar la integralidad? Entonces nosotros consideramos y hacemos un llamado a toda la comunidad educativa, a los padres, a los representantes, a revisar el contenido de esta Gaceta y ver cuáles son las implicaciones. Si esta Gaceta, sus implicaciones son para mejorar la calidad educativa, nosotros estaremos aquí señalando que es para mejorar. Pero nosotros consideramos que pasar de una educación integral y ahora pasar a una educación de dos turnos, lo que nosotros habíamos ya superado a través del avance en las escuelas bolivarianas en Venezuela, no es un avance. Entonces, consideramos que aquí lo que se está resolviendo son problemas puntuales de docentes que se han ido del país, ¿verdad? Producto de las condiciones salariales que no le permiten subsistir. También estamos viendo el deterioro de los planteles educativos y que no se corresponde tampoco lo del programa de alimentación escolar. Entonces, se están resolviendo problemas puntuales como la falta de docentes, la infraestructura educativa y la atención integral a través de la alimentación de los niños, las actividades recreativas. Entonces, resuelvo esto fácilmente, reduzco el horario, unos en la mañana, otros en la tarde, y las actividades educativas, recreativas, culturales y todo lo que trae la educación integral, lo resuelven en las comunidades. Esto no quiere decir que las comunidades no lo puedan atender, pero el estado docente se desmonta en este momento. Otro aspecto que queremos comunicar a la opinión pública es el pacto de élite que se reafirma cada día más en la mesa de diálogo en México. Tanto los voceros del gobierno del presidente Nicolás Maduro como un sector de la oposición de la derecha han ido conduciendo ese pacto de élite para favorecer al gran capital. Ese pacto de élite, poco transparente, para los trabajadores y para todo el pueblo en general, en ese espacio nosotros no encontramos discusiones para aspectos tan acuciantes como las condiciones de vida de las y los venezolanos en general, el aspecto salarial, las pensiones de nuestros jubilados y nuestros pensionados. Allí en ese pacto de élite, los aspectos que se discuten solamente van para favorecer y para integrar aún más el capital en Venezuela y llevar a la sobreexplotación de la masa laboral en nuestro país. Tan avanzado está ese pacto de élite que vemos con extremada preocupación la licencia número 41 que allí se celebra o se sella como un gran éxito, una licencia por parte del gobierno de los Estados Unidos que extiende la autorización para que la empresa petrolera Chevron realice o continúe, porque no ha dejado de trabajar en nuestro país, continúe con sus operaciones de exploración, explotación y comercialización del petróleo de las y los venezolanos. Bueno, en esa licencia se llega a tal nivel de entrega de falta de soberanía por parte de esa mesa de diálogo que se acepta que esa empresa, todo lo que produzca a través de producción, exploración y comercialización se impide que los beneficios que se obtienen a través de ese proceso lleguen a nuestra industria petrolera, a PDVSA. Ni impuesto ni regalía por parte de esa operación, por parte de esa empresa. Ahora, la pregunta que nosotros hacemos, ¿dónde queda la ley de hidrocarpuro? Una ley de hidrocarpuro que establece que las regalías deben estar por el 34% ¿Será que en esa mesa de negociación, de diálogo y de entrega estamos retrocediendo a la época de Gómez donde las regalías estaban por el 1%? Bueno, nosotros como partido, como partido comunista, rechazamos categóricamente esa licencia que viene a usurpar el petróleo de las y los venezolanos a extraerlo y a llevarlo a esa nación sin el reconocimiento por parte de ese proceso y sin dejar para este país y para la clase trabajadora lo que tiene que dejar. Por eso nosotros ratificamos y decimos que en esa mesa hay un pacto de élite que favorece al gran capital. Otro aspecto para finalizar que queremos compartir con ustedes es la finalización de la 22 Asamblea del Consejo Mundial de la Paz celebrado en Vietnam donde nuestro país es miembro de esa organización del Consejo Mundial de la Paz por parte del Comité de Solidaridad Internacional. A ese evento asistió el doctor Carol Wimmer en representación de Venezuela. Ese Consejo Mundial de la Paz fue fundado en un espacio fundado en 1949 y es una organización que abroga por el desarme universal, la soberanía, la independencia, la cohesión pacífica, las campañas contra el imperialismo, las armas contra las armas de destrucción masiva y toda forma de discriminación. Nosotros celebramos nuestra participación como país en ese espacio a través del Comité de Solidaridad Internacional, el COSI. Y también celebramos y saludamos la elección del nuevo presidente, que es Palax Segatá, el nuevo presidente y de la nueva directiva que nos acompaña. Vaya pues ese espacio que sirva, ¿verdad? para parar la campaña desenfrenada de guerras, de invasiones y de genocidios que se cometen hoy en el mundo y en especial contra el pueblo palestino. Bueno, muchísimas gracias.